Ciego Guillermo Zono Con tu acordeón metido en el bañado Tu corazón, caraguata y espinos Todos cerrándose Pero a veces un milro o su acordeón tal vez Sin luz y en ese nido de yaras y aperías Dele dedo a las teclas contra la soledad Por toda compañía el acordeón Donde andara si es que hubo el amigo o el amor Ciego Guillermo Zono Una polca sin par de hechizo acordeonista Y en ella vivirá Mientras una de doble y leo Te haga oír O una guitarra diga Lo que debes decir Flor del bañado Llaman esta polca en cortinas Y el nombre está bien puesto Por hermosas y arisca Ciego Guillermo Zono Con tu acordeón metido en el bañado Tu corazón, caraguata y espinos Todos cerrándose Pero a veces un milro o tu acordeón tal vez Sin luz y en ese nido de yaras y aperías Dele dedo a las teclas contra la soledad Por toda compañía el acordeón Donde andara si es que hubo el amigo o el amor Ciego Guillermo Zono Una polca sin par De hechizo acordeonista Y en ella vivirá Mientras una de doble y leo Te haga oír O una guitarra diga Lo que debes decir Flor del bañado Llaman esta polca en cortinas Y el nombre está bien puesto Por hermosas y arisca Ciego Guillermo Zono Con tu acordeón Metido en el bañado Tu corazón, caraguata y espinos Todos cerrándose Pero a veces un milro o tu acordeón tal vez Sin luz y en ese nido de yaras y aperías Dele dedo a las teclas contra la soledad Por toda compañía Por toda compañía el acordeón Donde andara si es que hubo el amigo o el amor Ciego Guillermo Zono Ciego Guillermo Zono Una polca sin par De hechizo acordeonista Y en ella vivirá Mientras una de doble y leo Te haga oír O una guitarra diga Lo que debes decir Flor del bañado Llaman esta polca en cortinas Y el nombre está bien puesto Por hermosas y arisca Y el nombre está bien puesto Y el nombre está bien puesto Y el nombre está bien puesto ¡Gracias!